Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de MrFIFA3HD Señores, aquí con un nuevo video de... Informándoles de que entre unos... De unas media hora o 40 minutos Vamos a estar en vivo por Twist TV señores Esperando de que... De que estén pendientes de mi canal y para que puedan asistir Vamos a estar hablando un poco de FIFA 3 y de algunos jugadores que tengo muy buenos No sé si regalarlos o... O hacer un mini... O hacer un mini concurso así rápido de... De cuarto de final Para ver quién se lo puede ganar Algún jugador bueno que tengo por ahí No les voy a decir sino que... Si quieren enterarse del chisme pues... Aquí en la descripción va a estar el link de Twist TV para que vayan Y estén pendientes a la hora que voy a estar en vivo Y entonces para que puedan asistir Y pues... Si hay unas 10 personas ahí que estén interesadas en el mini concurso Pues váyanse, chequense cabrones Y así tratamos de terminarlo hoy mismo así rapidito Jugamos uno contra uno Y después conforme van ganando se van eliminando Y lo queremos hacer hoy mismo para que no haya pedo de que el otro no llegó Sino que todos vamos a estar ahí Y por alguna falla de conexión de internet señores Entonces ahí vamos a ver cómo le hacemos Si se repite el partido O empiezan... Ahí vamos a ver cómo lo inventamos Pero ni modo si estás interesado pues... Vente para acá cabrón Vamos a estar por Twist TV en vivo Dentro de una media hora Te esperamos Gracias Esperamos tu apoyo cabrón Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!